El Instituto de Fiscalización Superior del Estado, el IFSE, presentó a los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, el Plan Estratégico, el Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorías, conforme a lo establecido en la ley. El Auditor Superior del Estado informó a los representantes populares que para este año se aplicarán 179 auditorías correspondientes a 112 entes auditables, de los cuales 134 serán financieras y de cumplimiento, 7 de cumplimiento y 38 de desempeño y cumplimiento. El Programa Anual de Auditorías 2024 enlista los entes que se fiscalizarán como parte de las facultades de este instituto para dar certeza, legalidad, transparencia y rendición de cuentas sobre la planeación de los trabajos que se desarrollarán con base en el objeto constitucional de esta fiscalización.